Música Queremos agradecer a la administración municipal por este trabajo que viene haciendo con la esterilización de felinos y carinos Pues nosotros venimos apoyando esta jornada hace aproximadamente 3 años donde la labor de nosotros es recoger animalitos que están totalmente desamparados, totalmente tirados en la calle y les servimos como de padrino, nosotros hacemos el acompañamiento desde que se recoge el animal lo esterilizamos, le hacemos el ayuno, el proceso como tal, lo esterilizamos, nos lo llevamos a nuestros hogares para la recuperación y los liberamos a los 2, 3 días siguientes Esta jornada me parece excelente, excelente en la forma de ser que tenemos que querer los animales y hay mucho animal abandonado y entonces yo le agradezco mucho a la Secretaría de Salud por esta jornada tan buena y queremos que lo sigan haciendo frecuentemente Invitamos a la comunidad para que se sume, entre más seamos, más animales de la calle retiramos porque desafortunadamente esto no es una labor de una persona, esto es una labor de toda la comunidad y nos afecta a todos como tal y convocamos a la ciudadanía a que nos apoye en esta hermosa labor ya que tenemos el apoyo del municipio, de la alcaldía entonces que entre más seamos, más rápido terminamos con este proceso de animalitos desamparados en las calles Jumbo es un municipio que a nivel nacional es el número uno en problemas de rabia y en problemas de animales me parece que esto es lo mejor, esto es una de las cosas grandes que está haciendo el municipio de Jumbo de antemano como presidente de la Fundación Comunal y como líder municipal le damos los agradecimientos a la Secretaría de Salud, a la Administración Municipal por este trabajo y esperamos que continúen en todos los barrios de Jumbo porque en todos los barrios de Jumbo hay perros y hay gatos entonces muchas gracias por este trabajo